Y hoy soñaba que te besaba y que me acorralaba Y anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Y ahora dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo, y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo Buenas noches a todos Llegó el guajiro, de la mano de un zafiro La mami que es mi vida de un giro Y su pelo, su boca, su suspiro Si me besas como si me dieras, me quito un tiro Le doy un paso muerto de la risa Y hasta su pisa, ya empecé la bestia Ella lo sabe todo como la picodiza Si linda su pantalón, aleita su camisa Y anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Y anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo Buenas noches a todos Y ahora dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Llegó el guajiro De la mano de un zafiro La mami que es mi vida de un giro Y su pelo, su boca, su suspiro Si me besas como si me dieras, me quito un tiro Le doy un paso muerto de la risa Y hasta su pisa, ya empecé la bestia Ella lo sabe todo como la picodiza Y anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Y anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo y dale, sin miedo Buenas noches a todos Llegó el guajiro De la mano de un zafiro La mami que es mi vida de un giro Y su pelo, su boca, su suspiro Si me besas como si me dieras, me quito un tiro Le doy un paso muerto de la risa Y hasta su pisa, ya empecé la bestia Ella lo sabe todo como la picodiza Y anoche, anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Y anoche, anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Oye, baby Y ahora dale, sin miedo Anoche soñé contigo Soñaba que te besaba y que me acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Buenas noches a todos Llegó el guajiro De la mano de un zafiro La mami que es mi vida de un giro Y su pelo, su boca, su suspiro Si me vas a como si me dieras Ven, en el rey, chun, tiro, su pelo Le doy un paso, cuento de la risa Y hasta su pisa De que se la bestia Ella lo sabe todo como la picodiza Si limpia su pantalón Alenta su camisa Y anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Llegó el guajiro De la mano de un zafiro La mami que es mi vida de un giro Y su pelo, su boca, su suspiro Si me vas a como si me diera Ven, en el rey, chun, tiro, su pelo Le doy un paso muerto de la risa Y hasta su pisa Y antes de la pesquisa Ella lo sabe todo como la picodiza Si limpia su pantalón Alenta su camisa Y anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Oye, baby Y ahora dale, sin miedo Yo soy de contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Buenas noches a todos Llegó el guajiro De la mano de un zafiro La mami que es mi vida De un tiro Y su pelo, su boca Y su suspiro Si me vas a como si me diera Ven, en el rey, chun, tiro, su pelo Le doy un paso muerto de la risa Y hasta su pisa Y empecé la pesquisa Ella lo sabe todo Como es la picoriza Si limpia su pantalón Me alegra su camisa Y anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y anoche soñé contigo Tu propósito es tu propósito Y tu vida es en tu vida Y por eso es por eso Necesitamos apoyar Nosotros es súper importante Y en mi clase Eso es todo lo que quiero Que te apoyen Y ir a la clase Y disfrutas de la clase Porque al final del día ¿Por qué te acorralas? Nosotros vamos a tener trabajos Tengo tantos trabajos Y no solo para ir a L.A. Hay otra trabajos Y ir a Miami No solo para ir a Miami Pero lo que es súper importante Especialmente New York Es una comunidad muy pequeña Realizó eso Desde que fui a L.A. Que hay, para mí Pero no hay como New York City No hay como New York City Y no hay como New York City Y no hay como New York City Y no hay como New York City Es muy fuerte Y creo que New York Es por eso Es por eso Por eso Por eso Por eso Porque ustedes son mi gente Porque Es mi... Es Te bailaba De la clase Das, das das it Yyyy kommt Y Die Und